¿Qué es la idea PYME? Idea PYME es el espacio de encuentro y relacionamiento de las pequeñas y medianas empresas socias de IDEA. Contribuimos al desarrollo económico, competitivo y profesional del sector e incidimos en políticas públicas que favorezcan su crecimiento. Este año trabajaremos en una agenda mensual de encuentros donde se abordan temáticas de impacto coyuntural, gerencial y de desarrollo profesional, siempre con una agenda de valor pensada por y para las PYMES. También contaremos con nuestros habituales clubes de líderes PYMES, el espacio mensual de encuentro, actualización y networking de los CEOs y número uno de empresas PYMES, programas de formación junto a la Escuela de Negocios de IDEA y el Encuentro Anual PYME, donde buscamos visibilizar el rol de las PYMES en el desarrollo local y en la generación de empleo. Si querés estar al tanto de todas las novedades del sector PYME, este es tu espacio. Sumate y participá.